hola hola mis amores cómo estáis bueno vamos a seguir descubriendo perfumes inspirados en la casa y en los aromas creed de la mano de parfum vintage verás todos conocemos y sabemos que muchos estamos muy enamorados de la ut del ese perfume de crida ventus que ahora mismo yo tengo en esta inspiración de intensive the one que le da un aroma de piña dulce que me encanta pero creed tiene muchos más aromas que son interesantes que son para aquellos que les gusta mucho esa perfumería además los perfumes que vamos a ver hoy son un tanto clásicos dentro de la perfumería creed que están inspirados en estos perfumes que vamos a ver lo bueno que tiene pues ya sabemos vamos a ver los perfumes de la casa creed se nos presentan en unos formatos de precios que están desde los 200 euros para arriba y estos perfumes de vintage par pan nos lo presentan en un formato que está en los 90 y algo euros o dólares dependiendo de donde lo vivamos y del formato de perfume que sea yo los enlaces de estos perfumes te los dejo abajo lo bueno que tienen es que los perfumes de parfum vintage tienen calidad de perfumería nicho no pagas esos 200 euros que vale un creed pero estás pagando calidad en un perfume puesto que tiene intensidad y muy buena duración como por ejemplo vamos con con este perfume euphonie intense aquí lo tenemos que te cuento este perfume es un eau de parfum te lo voy a ir sacando este perfume nos recuerda al perfume de la casa erolfa de creed del año 1992 bueno lo vemos así que este es el formato que tiene y aquí nos pone euphonie intense de acuerdo veréis este perfume este es un aroma masculino desde luego yo lo pruebo en mi pareja este yo probándolo en mí no encaja con la personalidad femenina es un perfume bastante masculino en el que destaca la nota de lámbar gris con notas dulces de melón a la vez unidas con tonos cítricos y verdes aromáticos nos encontramos además de ese ámbar gris que es muy presente en todo el perfume con notas del melón bergamota lima limón iris pino musgo y un fondo que unido al ámbar gris con unas notas amaderadas le dan ese carácter masculino muy elegante con un fondo amaderado de cedro y de sándalo perfume que nos dura entre nueve horas diez horas porque tiene un fondo con ese ámbar gris y las maderas que hace que te dure todo el día muy bueno sobre todo para aquellos hombres que tengan de por sí poca fijación en la piel con los perfumes que se evaporan pronto lo bueno que tienes es que es un perfume que resulta muy fresco y aromático a la vez pero tiene muy buena duración porque tanto el ámbar gris como la madera lo hacen funcionar tremendamente bien este me encanta me encanta tengo otros más favoritos que ya os lo enseñaré pero este en un hombre queda impresionante es súper rico y elegante como queda el ámbar gris con las notas cítricas y aromáticas guau fantástico fantástico por supuesto el fondo del perfume termina dejándonos una capa amaderada aromática en la piel con ese ámbar gris el ámbar gris muy importante en este perfume fantástico muy bien conseguido no he probado siempre soy sincera no he probado los originales de estos perfumes los de inspiraciones de creer pero al menos estos están tienen muy buena calidad olfativa después nos vamos a un rush rush of unicor intenso aquí lo tenemos también es un eau de parfum este dura un poquito más la verdad es que las notas marinas que tiene este perfume se pegan en la piel y lo puedes llegar a tener 10 11 horas en piel fabulosamente bien como el anterior aquí el frasco con su emblema y aquí tenemos el nombre del perfume bien pues en este caso nos vamos a encontrar con un perfume que se está inspirado en el perfume creed de milésima imperial sus notas nos van a recordar a ese perfume de acuerdo perfume del año 1995 otro clásico dentro de la casa creed que tiene unas notas muy especiales para gustos especiales de acuerdo es sobre todo un perfume que es marino salado y fresco cítrico tiene notas afrutadas no nos cuentan cuáles seguramente algunos tonos cítricos frutales por el fresco del perfume y luego tienen notas de sal marina iris mandarina limón siciliano y bergamota y un fondo de almizcle notas amaderadas y notas marinas este ya me conocéis no me gustan demasiado los aromas acuáticos ni cítricos en este perfume es justamente eso lo que encontramos es la pura esencia de un perfume salado es muy salado huele a sal marina huele a un paseo por el mar con tus notas cítricas pero huele mucho a amar desde luego a ver no es de mi gusto primero porque desde luego tiene un carácter masculino y luego que te tiene que gustar muchísimo las notas frescas marinas frescor marino cítricos notas marinas ese es el carácter de este perfume no es de mi gusto personal pero estoy segura que muchas personas que les guste les apasiona esas tonalidades este perfume va a ser lo suyo y por supuesto esa creación de creed que desde el año 1995 que hoy en día hay muchísimos perfumes que juegan de esa manera con las notas saladas esas notas marinas pero que creer ya las tenía en estos aromas desde hace mucho tiempo en esta ocasión con parfum vintage lo tenemos en esta creación de os lo enseño por aquí rush of unicorns intensa intensidad alta intensidad alta bueno pues aquí tenemos las dos versiones yo por mis gustos personales me gusta más eunfo eunfo ni intensa esa tonalidad es me ha encantado que queda una tonalidad masculina con estas notas del ámbar gris junto con los cítrico aromático y demás que queda maravilloso este por supuesto es para personas que les gusta mucho lo marino así de claro pero por supuesto estos son más de carácter masculino cuando yo por ejemplo os enseñaba el perfume de intensive one que ya os hice la reseña os la dejo por abajo este aunque es muy unisex a mí me gusta mucho porque además en esta creación en parfum vintage hacen algunos perfumes también híbridos ya os enseñaré los híbridos que son súper interesantes veis este intensive one lo que tiene es que es una versión de crida ventus con una piña dulce que es deliciosa entonces este sí que puede ser más unisex y aunque tiene ese fondo amaderado esa piña dulce hace que me quede divino la cosa es probar descubrir seguir descubriendo aromas y muy prontito os traigo unos híbridos de perfumes inspirados que nos ha creado perfume vintage que lo vamos a disfrutar muchísimo así que amigos pronto os traigo nuevas recomendaciones lo vais a flipar espero que este vídeo os haya gustado os haya entretenido y os haya gustado descubrir conmigo nuevas opciones de perfumería un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós